El municipio de Tochimilco fue la sede de la entrega de los Estímulos y Reconocimientos de los Tesoros Humanos Vivos de Puebla 2021 que entrega la Secretaría de Cultura del Estado cada año a diferentes embajadores de la cultura y de las tradiciones de cada región. En esta ocasión se galardonó a Hilario Gregorio Pinzón Flores del municipio de Tochimilco por seguir conservando las danzas y bordados tradicionales de esa entidad. Asimismo, se premió a Raimundo Pérez Mendoza, oriundo de Huaquechula, por ser poseedor y transmisor del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Campo de los Altares Monumentales en Huaquechula. Durante el evento se contó con la presencia de Daniela Calderón Potter, directora del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Aurelio Tapia Dávila, presidente municipal de Tochimilco y Raúl Marín Espinosa, presidente de Huaquechula. Por lo anterior, los galardonados agradecieron este reconocimiento a su trabajo de muchos años. Es un honor para mí tener que dirigir las palabras muy sencillas, muy humildes. Pero miren de todo corazón, les pido que me disculpen y que me dispensen. Soy una persona, pues, muy sencilla, muy sensible. Soy muy sensible en todas ocasiones. Pero lo que les quiero decir es que estoy muy agradecido primeramente con Dios que concedió en este momento. Enseguida, quiero presentarles y decirles que mis agradecimientos muy sinceros para el joven Silberio Reyes Sarmiento, que fue el productor de esto que me hizo el favor. Enseguida, quiero agradecer sinceramente a nuestro presidente, que está en apoyo de todo el pueblo, de todo el municipio, y para todos. No ven y dispensen haber tomado la palabra, tal vez sin el programa, pero fue una satisfacción para mí y un orgullo presentarme ante ustedes. Y algo que les puedo decir, les quiero participar a todos en general. El que quiera y tenga voluntad de aprender algo de lo que vieron, y estoy a las órdenes. Gracias. 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 Mi nombre es Hilario Pinson Flores, vengo de la Magdalena de Anguigalpan, del municipio de esta cabecera municipal. Estamos al pie del volcán Popocatépetl, y quiero agradecer a todos ustedes por haberme invitado para participar en este concurso. Le agradezco también al licenciado Felipe, que fue el promotor, que hizo el favor de invitarme, y aquí al presidente municipal, don Aurelio Tatiadalina. Son los que me hicieron el favor de hacerme la invitación para estar presente en este evento de Tesoros Humanos. Muchas gracias a todos ustedes. En este sentido, la secretaria general del Ayuntamiento de Tochimilco, Paola Tepanecan, en representación del presidente municipal, agradeció a la Secretaría de Cultura por reconocer a estos artesanos que forman parte de la identidad de los mexicanos. Les agradecemos a la Secretaría de Cultura que puedan reconocer este tipo de trabajo de los artesanos y de todas las personas que se dedican a conservar nuestras tradiciones, que son los que nos identifican como mexicanos. Por su parte, el presidente municipal de Huacachula, Raúl Marín Espinosa, también agradeció a la dependencia estatal por este reconocimiento, y dijo que seguirá trabajando para que Huacachula siga siendo un referente en cultura y tradición en la región y en el estado. Quiero decirles que, pues bueno, lo decía hace un momento nuestro amigo artesano Huacachula, que él tiene cuatro profesiones, campesino, altarero, hacer ceras escamadas y sobre todo los caneros de Ojalá. Decirles a todos ustedes, decirles un mensaje aquí, bueno, a turismo y cultura, que municipio de Huacachula y municipios aquí amigos como Tochimilco, la intención de nosotros es precisamente que esto se conserve. Le comentaba que a través de las casas de cultura nosotros vamos a implementar talleres, para que estas enseñanzas, tanto Tochimilco, Huacachula y los demás municipios de alrededor, no se pierdan, que a través de Nueva del Mundo, que ya se hizo y que lo viene haciendo ayuntamiento con ayuntamiento, pues enseñarles a los jóvenes. Pero lo comentaba, enseñarles a los jóvenes y hacer algo que también los atraiga, que esa enseñanza que le puede dar aquí a través de los artesanos, lo puedan transformar en alguna microempresa, que le tomen el interés, que no nada más aprendan por aprender y esto se vaya perdiendo, al contrario, que se vaya aprendiendo, pero que de una u otra manera se vaya haciendo atractivo también para las familias, para que a la vez se pueda, a través del gobierno del Estado, podamos promover precisamente ese tipo de economías y que ayuden a la familia. En Huacachula estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la Secretaría, en conjunto con los ayuntamientos, que son amigos y que somos vecinos, y pues bueno, estamos a la orden, decirles que vamos a apoyar mucho aquí a nuestro artesano. Muchas gracias. Finalmente, Daniela Calderón Potter, director del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, destacó que los artesanos son un referente de la identidad y de sus comunidades. Hoy nos congratula entregar de manera oficial esta distinción, la cual, a instancias de la UNESCO, se otorga a quienes son un referente de identidad y valores significativos para su comunidad, gracias a la contribución y compromiso comunitario, que han llevado a cabo en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, donde cada una de ellas adopta manifestaciones en función de su entorno y de sus propios significados. Por ello, resulta tan relevante que sean los mismos habitantes quienes emprendan labores de gestión activa para conducir sus prácticas y saberes tradicionales. En este sentido, don Raimundo Pérez y don Hilario Pinzón son dos personas que a lo largo de su vida organizan y siguen realizando acciones para revitalizar, transmitir el legado de sus antepasados, tanto en usos y expresiones como en conocimientos, técnicas y valores asociados. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.